Lo que sí te voy a pedir es que no hablemos de lo que me preguntan en cada lugar que voy o en cada entrevista que hago acerca de que si aquí en nuestra ciudad hay lista de intendentes y concejales del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria o del nombre que quisiéramos porque fuimos testigos como comunidad de los trapitos que han salido al sol hace un tiempo atrás así que de eso particularmente no voy a hablar y no voy a opinar así que de eso no me preguntes absolutamente nada porque no te voy a hablar. ¿No quiere hablar de los candidatos de la Breda en Frente? No, en este caso puntual no. Pero arrancó con los tapones de punta, digamos. Para aclarar la situación. Arrancó como diciendo hubo bastantes roces en la oposición, entre la oposición misma. Nosotros en esa no nos vamos a entrar, por eso te lo planteaba a modo de chiste pero ahora sí hablando un poco en serio y ya entrando en estos momentos que estamos atravesando, que estamos comenzando a vivir, yo creo que tenemos que abrir bien los ojos y reflexionar acerca de lo que vamos a vivir en estos próximos días, que son las elecciones. Aunque en realidad tal vez no deberíamos hablar de las elecciones sino de quienes somos candidatos en estas elecciones. Lo quiero reflexionar con total y absoluto respeto, sin que sea peyorativo, porque en mi caso particular no nos interesan los nombres sino que siempre nos interesan los hechos, la realidad. Quien habla, tiene 42 años, comencé a votar en el año 1999, es decir que desde esa fecha hasta hoy he participado en dos elecciones, entre otras tantas, pero hablando aquí al nivel local, de intendentes y de concejales con sus respectivas internas en aquel momento y hoy las llamadas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la verdad que lo que quiero expresar es algo que me tiene muy preocupado. Aunque en realidad yo no sé si la palabra es preocupado sino que hay situaciones que me producen inquietud, yo creo que esa es la palabra de lo que estamos viviendo ahora o lo que vamos a comenzar a vivir en estos días. Y esto que voy a decir o lo que voy a opinar lo digo como ciudadano san carlino, no lo digo ni como intendente ni mucho menos como candidato. Y es algo que vengo a plantear con rotunda objetividad. Acá no hay un juicio de valores hacia las personas involucradas porque lo que vamos a decir o lo que vamos a expresar tiene que ver con datos, los datos lo podemos ver. Yo nunca, desde que comencé a votar, es decir, desde el año 99 como dije hace un instante, vi que haya elecciones en la donde un candidato con posibilidad de entrar al consejo municipal en noviembre del 2021 haya votado en la ciudad de Santa Fe, es decir, que hace un año y medio atrás no figuraban los padrones de aquí de San Carlos Centro y si figuraban los padrones de la ciudad de Santa Fe. Tampoco tengo recuerdos y puedo hacer memoria de que haya habido alguna elección en donde una candidata con posibilidades de entrar al consejo municipal de nuestra ciudad haya sido candidata a presidenta comunal en San Vicente por el partido Frente para la Victoria en el año 2019, es decir que hace tres años y medio estaba siendo candidata en San Vicente y hoy es candidata con posibilidades de entrar al consejo municipal. En esta ciudad nos conocemos todos o casi todos, ahora somos un poco más y tal vez nos puede costar reconocerlos a todos, pero en su gran mayoría nos conocemos a todos y es muy recurrente escuchar cuando uno sale a caminar, a recorrer, que visita un lugar, visita otro, en la calle misma cuando estamos recorriendo, escuchar la pregunta, decir de quién es ese candidato, quién es esa candidata, de quién es hijo, vivió siempre aquí en San Carlos, entonces yo creo que por todo esto que yo estoy diciendo en el caso de que nos conocemos todos, aspiro que quienes hoy somos candidatos en las próximas elecciones cuando nos dirijamos a la comunidad, esa comunidad que nos tiene que elegir o no, lo hagamos siempre teniendo en cuenta nuestra trayectoria de vida, nuestro accionar diario, nuestro archivo. Y pido que lo hagamos siempre con respeto, ¿por qué? Porque yo creo que esa es una forma que nosotros vamos a tener de poder diferenciarnos de lo que por ahí vemos a nivel departamental, provincial o nacional, donde en las campañas políticas se busca ensuciar todo, se busca mezclar todo y la verdad que eso nosotros no lo compartimos y ojalá y aspiramos que como candidatos cuando nos expresemos para la comunidad lo hagamos siempre con respeto y teniendo en cuenta todo esto que yo planteé hace un instante. ¿Le ponen nombres propios a esas personas que mencionó o no? En todo caso el nombre propio lo deberían indagar ustedes. Bueno, pero es una novedad, en un caso se refiere a las dos personas que encabezan las listas opositoras. Yo planteo lo que está sucediendo, el nombre propio, te repito, a mí no me interesa, ni siquiera es un juicio de valor hacia las personas que están involucradas, sino es una cuestión que está sucediendo y son datos concretos. En todo caso, como periodistas, vos o cualquiera de tus colegas pueden indagar acerca de la certeza de lo que yo estoy diciendo o no. Pero si, digo, si son candidatos es porque pueden serlo. No, no, está claro, está claro. Yo en eso no voy a ese hecho sino hablo al dato concreto, a lo que sucede. A que una persona votaba en otro lugar y que otra persona fue candidata de otra localidad. Exactamente, donde el resto somos todos nacidos y criados aquí en nuestra ciudad. ¿Y por qué decía todo esto que venía planteando acerca de que cuando nos referimos hacia la comunidad, cuando empecemos a presentar nuestro proyecto, nuestra propuesta, lo hagamos siempre con respeto y siempre teniendo en cuenta nuestro accionar, nuestra trayectoria de vida, nuestro archivo? Porque en estos días, cuando comenzó la campaña política, hemos escuchado a un candidato intendente expresarse y hablar diciendo de que va a construir más y más viviendas. Lo que más me inquieta es que ese candidato formó parte muy activa de la gestión 2007-2015 en nuestra ciudad, no voy a hablar de lo que ha sucedido durante esos ocho años, porque creo que hoy toda la comunidad sancarlina tenemos que ser testigos y recordar cómo quedó la ciudad y la municipalidad luego de esos ocho años. Lo que sí hay que dejar bien en claro es que durante esos ocho años, 2007-2015, en nuestra ciudad no se construyó una sola vivienda. Este candidato era empleado del municipio durante esos años en un área muy sensible de la municipalidad, que es en el área donde se manejan los fondos, donde se emiten los cheques, donde se realizan los pagos. Así que yo creo que sería una muy buena oportunidad para poder conocer dónde fueron los fondos que se podrían haber utilizado para hacer viviendas. También escuchamos durante estos días a un candidato intendente hablar acerca de seguridad vial, acerca de escuela de manejo, acerca del tránsito. Y qué paradoja, ¿no? Ese candidato representa un partido vecinal, un partido distrital, cuyo máximo referente, hace unos días atrás, con su vehículo particular, cruzó un semáforo con luz roja y una moto que venía circulando con la luz verde, impacta al vehículo, produciéndole a esta femenina lesiones de consideración, de las cuales hoy se está recuperando y que no se saben cuáles serán las secuelas que le quedarán. Pero también, sigo, este candidato a intendente es un recurrente infractor a las normas de tránsito. Y la PICAP con la que realiza las infracciones no está registrada bajo su nombre o de ninguno de sus familiares. Pero lo que es peor aún es que esa PICAP no está radicada en la provincia de Santa Fe. Es decir, que esa PICAP no paga patente, por consiguiente la municipalidad de la cual este candidato hoy es concejal, no recibe la coparticipación que le corresponde por el pago de dicha patente. Por eso, reitero y repito que es importante que cuando nos dirijamos a la comunidad, esa comunidad, vuelvo a repetir, que nos tiene que elegir, lo hagamos con la verdad y con hechos que nos respalden. Y sobre todo, teniendo en cuenta nuestro accionar diario, nuestra trayectoria de vida y nuestro archivo. Y de mi parte, cierro, atento a lo que vos quieras plantear, quisiera hacer una reflexión final. Hay tres cosas que no vuelven a pasar. La palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Lo hecho, hecho está y lo que no se hizo, no está. Venía tranquila la campaña, me parece que la va a picar con estas declaraciones. Nosotros tenemos que hablar siempre con hechos, como siempre decimos, y tal vez muchas personas lo pueden saber esto o no, o lo pudieron haber escuchado o no. Nosotros hoy venimos a decir lo que verdaderamente ocurre. No estamos inventando absolutamente nada y con esto no buscamos a generar ninguna cuestión. Sí dejar planteada gran cantidad de cuestiones que fuimos escuchando durante esta campaña. Nosotros hoy, 28 de junio, unos 10, 12 días después que comenzó la campaña, nos estamos presentando porque hemos escuchado gran cantidad de cuestiones y podríamos responder muchísimas más, pero no. Nos vamos a centrar en hacer esta primera presentación, dejar aclaradas algunas cuestiones y si Dios quiere, en las próximas visitas que vamos a tener, tanto con vos como con vos. Hablar de proyectos, de ideas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros queremos mostrar? Venimos con una gestión muy buena. Estamos mostrando proyectos, acciones que estamos haciendo todos y cada uno de los días en distintos ámbitos, en distintas acciones, en distintos lugares. Hoy no hay un solo sector de la ciudad que no tiene una acción por parte del municipio. Ustedes son testigos como medio de comunicación que replican las partes de prensa que hacemos, que estamos trabajando permanentemente en distintas áreas, en distintas acciones y siempre trabajando a favor del vecino, a favor de la comunidad. Entonces vamos a ocupar las próximas salidas para venir a hablar justamente de proyectos, de continuidades de proyectos que queremos seguir haciendo, porque la verdad que estamos en gestión y nuestra mejor campaña es hacer como estamos haciendo y continuar haciendo de la manera que lo estamos haciendo. ¿Cómo vas, Hernán? ¿Cómo va, Freddy? Bien. Buenos días. Bien. ¿Por qué te metes en política? ¿Por qué te introducís en este mundo donde hay más roces y más agravios que a veces gratificaciones? En primera instancia porque quiero trabajar con el intendente, que es lo que corresponde como el consejo, es lo que corresponde que haga, como el otro órgano de gobierno. Segunda instancia porque quiero dar respuesta a la gente, no solamente escuchar. Escuchar y dar respuesta, y en tiempo. Es decir que si algún vecino viene con una petición, se vaya con un sí o con un no. ¿Eso no está ocurriendo ahora? No. Es decir, va un vecino al consejo, va con una petición y no se le da respuesta en lo que vamos a decir. Claramente. Hay ejemplos claros de eso. ¿Lo hacen todos los consejales? ¿Lo hacen algunos? Todos. Todos. Yo primero me quería dar a conocer a la comunidad. Está bien. Bueno, vamos ahí. ¿Quién es Hernán Odazo? Bueno, Hernán Odazo es un joven que nació, creció, se educó, trabajó y sigue trabajando en San Carlos. Soy ingeniero agrónomo. Me recibí recientemente, hace un mes y medio. Participo en política desde que tengo uso de razón. Desde los 18 años siempre participé en elecciones municipales, provinciales y nacionales. Y hasta ahora conservo lo que considero un gran valor. Siempre participé y milité en un solo espacio político, con la fuerza de los hechos. El cual hoy me ha otorgado la posibilidad de ser precandidato a aconsejar. ¿Ya participaste también como candidato o precandidato en otras elecciones? Participé con Alejandro Pierini en las elecciones de 2021. Está ubicado en tercer lugar en la lista. ¿Qué se modificó del 2021 hasta el 2023 para decir, bueno, vamos a encabezar? Alejandro no tuvo un buen resultado. Yo decía públicamente que la gestión de Juan José fue de menos a más. Y está en crecimiento, evidentemente. Pero también hay un resultado adverso del 2021. ¿Qué consideras vos que fue distinto desde ese año hasta este 2023? Yo creo que son otros contextos que fuimos atravesados por una pandemia, la cual nos ha traído esos problemas. Pero cabe aclarar que durante esa pandemia, en San Carlos se construyó un hospital. Y se compró una ambulancia de última generación. Pero son otro contexto. Es otra cosa ahora. Está muy bien. Intendente, lo designó usted Hernán. Hernán ya venía motorizado con su gente para ser el candidato. ¿Cómo se dan las candidaturas? No, nosotros normalmente siempre hablamos con personas conocidas. Siempre buscamos armar listas con gente joven, gente nueva. Excepto Hernán, que como bien dijo, hace dos años formó parte de la lista Alejandro Pivini. El resto de los integrantes de nuestra lista es la primera vez que va a incursionar en la política o que va a formar parte de una lista. Es una lista muy joven. La lista en promedio de edad más joven de las que hay. Y siempre es gente que ha trabajado o que se sintió identificada con nuestro partido. Hernán fue bien claro en su expresión. Él es muy joven, pero desde que comenzó a militar en la política siempre lo hizo en el mismo espacio. Y lo hizo siempre con la misma gente, tanto él como su familia. Y yo creo que eso es muy importante de destacar. Porque mantener esa conducta hoy es importante. Es un valor fundamental. Es entrar y seguir y finalizar en un mismo lugar. Nosotros, como bien vos sabés o como la comunidad sabe, somos un partido distrital. Tenemos ámbito de jurisdicción únicamente en San Carlos Centro. Es decir que con nuestro partido podemos participar en elecciones de intendente y de concejales. Y todo esto surgió hace unos años atrás, luego de algunas situaciones que se han vivido. Luego de las internas que se hacían. Y bueno, no surgían en las generales las cosas que deberían haber surgido. Entonces a raíz de eso se tomó esta decisión. Hoy quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo. O la gente quienes acompañan a nuestro partido. Nosotros no les preguntamos si a nivel provincial o a nivel nacional votan a un candidato o a otro. No, nosotros siempre nos miramos, nos fijamos y ponemos énfasis en nuestra pantalla chica como siempre decimos. Pero me imagino que tienen un predilecto en este partido de elecciones. Obviamente que... ¿Lo hacen público ahora o no lo van a hacer público después de 2016? No, no, nosotros hemos hablado oportunamente con todos los candidatos. En este caso precandidatos. A senador, a gobernador. Exacto, todos se han comunicado con nosotros y a todos les hemos dicho lo mismo. Le hemos ido de frente y con la verdad. Nosotros en estas elecciones primarias no vamos a trabajar por ninguno de los precandidatos que son dentro de lo que nosotros consideramos los mejores o los que quisiéramos que puedan ocupar un cargo. Pero sí, seguramente lo trabajaremos una vez que ya finalice el 16 de julio y ya se sepa quiénes son los candidatos para las elecciones generales. Seguramente ahí trabajaremos codo a codo. Dentro de lo que nosotros consideramos que es la mejor propuesta que podemos tener tanto a nivel departamental como a nivel provincial. Pero vuelvo a reiterar, nosotros cuando convocamos a gente o la gente que viene a participar de las charlas que hacemos con el partido, no solamente las que hacemos entre los integrantes de la lista, sino cuando lo abrimos a aquellos seguidores o a aquellos que nos acompañan, siempre hablamos de lo local. Nunca tocamos temas a nivel provincial o nacional porque nosotros siempre nos abocamos a esto y siempre nos hemos puesto el énfasis en seguir creciendo y en seguir trabajando aquí en nuestra ciudad. Intendente, hay un plan de viviendas ambiciosos que es el de Hábitat que se viene materializando con fondos genuinos del municipio. Como decía Hernán, hay un hospital casi nuevo que se ha hecho más otro proyecto que se va a materializar, entiendo, en breve tiempo. Hay obra pública que se puede mostrar como el fuerte de la gestión. Bueno, ¿esas son las demandas o hay nuevas demandas en la sociedad que tal vez, no sé, quienes estamos en los medios de comunicación no percibimos? Hay demandas sociales, hay demandas que pasan por otro lado, más allá de lo que uno visualiza. Las que no son tangibles, las que no se visualizan son las más importantes y son las que estamos permanentemente trabajando. Obviamente, lo que uno puede ver, como bien vos decías, la construcción de viviendas o las obras que llevamos dentro del plan de pavimentación por adhesión de contribución de mejoras o el mantenimiento de los caminos rurales o el mantenimiento de los distintos espacios públicos, el apoyo que se da a la salud, a la seguridad, a la educación. También hay otras acciones que nosotros las hacemos permanentemente que no se dan a difusión, que es todo lo que tiene que ver con la cuestión social, con la promoción y la asistencia social. Eso es un ámbito en donde estamos permanentemente trabajando, no conoce de pausas, se trabaja todos los días, los 365 días del año, atendiendo las necesidades que puedan surgir en el momento, dando respuestas en el momento y siempre con la reserva que merece cada uno de los casos. O sea, acá hay permanentemente acciones que se hacen sin que se den a difusión, porque no corresponde a difusión, pero estamos hoy trabajándola y estamos siempre atentos a lo que pueda llegar a suceder, siempre tratamos de trabajar previendo lo que puede llegar a venir, siempre trabajando antes de que sucedan las cosas. Entonces creo que los estamos haciendo de una manera correcta. Seguramente en las próximas salidas vamos a venir a hablar un poco, como charlamos fuera de cámara, de los proyectos que tenemos pensado o por qué queremos seguir siendo intendentes. Y queremos expresarlo, porque tenemos muchas cosas por hacer, continuar con otras que venimos haciendo. Así que la verdad que esta era una primera presentación para poder un poco comentar. También venir junto con Hernán para comenzar desde a poco estos últimos 20 días que quedan hasta las elecciones primarias, que son unas elecciones importantes. Tenemos que instar a que la comunidad tiene que ir a participar, tenemos que hacer valer nuestro derecho democrático de elegir quienes van a conducir los destinos de nuestra ciudad, en este caso, como va a suceder a nivel departamental, provincial o nacional, un poco más allá en el tiempo. Así que estamos trabajando permanentemente, sin prisa, sin pausa, las 24 horas del día, los 365 días a día. Bueno, desde el 10 de diciembre del 2019 vamos a trabajar al menos hasta el 10 de diciembre del 2023. Ojalá que la comunidad nos dé una nueva oportunidad que podamos seguir. Pero si la comunidad no lo decide, vamos a trabajar de la misma manera hasta el 10 de diciembre del 2023, haciendo lo que corresponde, haciendo lo que se debe, siempre a favor del vecino, siempre pensando en pro de la comunidad y, como siempre decimos, lo hacemos con la fuerza de los hechos, que es lo que nos ha caracterizado siempre. Muchas gracias. Si me permitís, quiero hacer una invitación a la comunidad, fuera de esta entrada, de las acciones que vamos a tener este próximo fin de semana. ¿Teatro viernes? Muy cargado, exactamente. El viernes a las 20.30 vamos a tener la obra de teatro Querido San Antonio, que se va a llevar a cabo en el Centro Municipal de Actividades Culturales, a partir de las 20.30 horas, con entrada libre y gratuita. Así que invitamos a toda la comunidad a la que quiera acercarse a participar. Es una obra de teatro muy buena, muy divertida. Luego, el día domingo, 2 de julio, a partir de las 15 horas, en Plaza San Martín, vamos a estar desarrollando la edición del mes de julio de la Plaza del Domingo, con tres artistas de nuestra ciudad, Leandro Gigena, Lito Mami y Carla Vallejos. Y posterior, a la Plaza del Domingo, vamos a estar haciendo la habilitación de la nueva iluminación de Plaza San Martín, que venimos trabajando desde hace un tiempo, donde va a ser un cambio muy rotundo en lo que es la iluminación de Plaza San Martín, y pegadito a esa habilitación de la nueva iluminación, a las 19 horas, en el Club de los Abuelos San Carlinos, al cual agradecemos siempre que nos ceden el espacio para poder hacer distintas actividades. Vamos a estar llevando adelante o participando del concierto de la Filarmónica Ron Castellanos, con Beatles Symphonic, que tenemos el privilegio de ser la primera localidad o el primer show que van a brindar con este nuevo espectáculo aquí en nuestra ciudad, así que para nosotros es una gran satisfacción, agradecer a Jorge Rizzo, que es su director, y a toda la familia, a todos los músicos, que se van a hacer presentes, porque la verdad que para nosotros va a ser una gran satisfacción, así que variada la agenda cultural, obviamente va a estar y sigue abierta la muestra que se inauguró el viernes pasado, Paisajes de Vías y Olvido, en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, así que estamos trabajando, como bien pudimos expresar en estos minutos, con todos aspectos, en distintas acciones, en distintas cuestiones, así que vamos a seguir de esa manera, así que la comunidad toda invitada, y vuelvo a repetir, estos eventos con entrada libre y gratuita para todos. Muy bien, muchas gracias, Intendente. Perdóname Freddy, que yo quiero acotar algo. Al final me dijo que iba a hablar poco, Hernán está acotando desde hoy. Quería, viste, si bien yo encabezo la lista, quería contarle quién me acompaña. Dale. Nos acompaña Yamila Bortolosi, Cristian Ischer, Lucía Paporello, nos sigue Esteban Río y Victoria Sosa. Ahí está. Y bueno, agradecerte por el espacio nuevamente.